Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este caso os traigo un vídeo de por qué es importante cepillar a nuestros pequeños y cómo debemos hacerlo, con qué tipo de cepillo y demás, así que vamos a por ello. Antes de nada debemos tener en cuenta la raza de nuestro conejo. En mi caso, tambor es un cabeza de león, lo que quiere decir que le sale pelo largo en los mofletes y arriba en la cabeza. Los angora también son de pelo largo, pero ya en versión exagerada en todo el cuerpo y demás. Los Rex no suelen dar mucho problema porque como lo tienen corto, pues no necesitan tanta continuidad para el cepillado. Es muy importante que se le cepille regularmente, sobre todo a estos de pelo largo, por el hecho de que en su acicalamiento diario, que están todo el día acicalándose, pueden tragar mucho pelo. Ellos están en mudo constante, es decir, que nosotros lo hacemos así en nuestro conejo y probablemente vamos a ver pelo. Si esto no lo hiciéramos, lo de cepillarlo diariamente, sobre todo a las razas de pelo largo, lo que puede pasar es que en su acicalamiento normal, como se lamen y demás, traguen pelo, ese pelo se les estanca en el estómago, les puede producir problemas digestivos y les puede dar un cólico y se te puede morir. Entonces es por ello por lo que es fundamental el cepillado, sobre todo, como ya digo, en las razas de pelo largo. Es importante tener un cepillo adecuado porque yo he visto un montón de personas que utilizan cepillos como lo de las personas, que las cerdas son súper separadas. Con eso no vamos a conseguir absolutamente nada, porque simplemente estaremos pasando pero no estaremos retirando el pelo muerto, que es lo que nos interesa. Yo que recomiendo es este, que ven aquí ahora en la pantalla, que tiene las cerdas súper finitas y súper juntas. Esto permite que cuando pasemos a cada pasado, desenredemos el pelo, quitemos los nudos y además se retenga el pelo muerto. Es fundamental que se retire el pelo muerto porque si no no estaremos haciendo absolutamente nada. Cuando se vaya a cepillar debemos mantenerlo tranquilo porque si no, esto va a ser una especie de guerra entre el conejo y tú. Con este cepillo es bastante fácil porque como tiene el mango bastante cómodo, pues no hay problema. Para colocar al conejo lo colocamos de tal manera que lo tengamos sujeto por la parte de adelante, por si intentan salir corriendo que no se nos escape. Y vamos pasando sobre todo a la parte del lomo, que es donde más suelen echar, y sobre todo también en la parte de la barriga, y vamos pasando repetidas veces. Como ven, tambores que tienen el pelo súper denso, entonces se lo tengo que pasar varias veces para desenredarle cualquier nudo o para poder retirarle todo el pelo. Ahora al final les enseñaré cómo se queda el cepillo después de todas las pasadas que les estoy dando. Yo realmente no creo que esto le suponga ningún estrés a los conejos. O sea, no les gusta tampoco que lo estén manipulando, pero no creo que les resulte del todo desagradable. De hecho la mía se queda, como ven, bastante tranquila. Se pone a mirar todo y demás, toda tranquila. Es importante, sobre todo, en las razas de cabeza de león, peinarle la parte de arriba de la cabeza porque es donde se le suele hacer la mayoría de los nudos. Y también cobrar bastante importancia la parte del culo porque como ellos no se suelen acicalar aquí, se le acaban formando unos nudos tremendos, si no los cepillamos a diario o semanalmente, aquí en esta parte. O también se le puede levantar aunque esto no le suele gustar mucho, pero bueno. Le levantamos y la aguantamos así para la parte de abajo. La parte de abajo no le va a gustar absolutamente nada, así que cuanto menos lo hagamos, mejor. Le apoyamos en la mesita y seguimos. La parte también de debajo de los mofletes es bastante importante porque se le suelen formar bastantes nudos por el hecho de estarse limpiando todo el día la parte de la cara. Ellos mismos con el roce de la pata acaban haciéndose nudos a sí mismo. Así que, bueno. Aquí más o menos estaría cepillada tambora. Esto yo lo hago día sí, día no, aunque debería hacerlo todos los días, pero es que me parece que es un poquito repetitivo estarlo haciendo todos los días. Yo con hacerlo un día sí, día no, le retiro todo el pelo muerto y por ahora no me ha dado nunca ningún problema y así que es lo que voy a seguir haciendo. Ahora les voy a enseñar cómo quedó el cepillo después de cepillarle todo el cuerpo a tambor. Como podemos ver aquí tambor ha echado como 20 mil millones de pelos, sin exagerar, claro. Y así como más o menos día a día podemos irle retirando todo ese pelo muerto que se le va cayendo para que no se lo trague y pueda resultar peligroso. Nada chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros y todo eso. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!